¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este martes 22 de septiembre del año 2020. Es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Les saluda como siempre Marcos Medina en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que Noticias 12 esté al aire, pese a la embestida de las autoridades de gobierno a través de la Dirección General de Ingresos contra este medio de comunicación. Reiteramos el agradecimiento a toda nuestra audiencia por su apoyo y a los diferentes sectores sociopolíticos y económicos que han manifestado su respaldo a Canal 12. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Ahí estamos leyendo sus comentarios y sugerencias. También le invitamos a que visite www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con declaraciones del ex canciller Francisco Aguirre Zacasa en relación a un documento que circula en redes sociales y en algunos círculos opositores. Hablamos de lo que sería una resolución de la Organización de Estados Americanos donde se le otorgaría al gobierno de Nicaragua al menos hasta el mes de noviembre de este año para realizar algunas reformas electorales primordiales de cara a un proceso en el año 2021. Según declaraciones del ex canciller Aguirre Zacasa, este documento o esta resolución en caso de ser aprobado por la OEA no tendría mucho impacto sino que lo más contundente que se podría realizar en contra del gobierno de Daniel Ortega es la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Veamos sus declaraciones. La gran pregunta que yo me hago es que si este documento realmente tiene la posibilidad de ser sometido a la Asamblea General como él pretende ser por parte de los países miembros. Vos y yo sabemos que lo más importante para la OEA es esta cosita, Marco, la Carta Democrática Interamericana. Hubo un intento de suspender a Nicaragua bajo el artículo 21 de la Carta Democrática, pero nunca lograron los 24 votos los países miembros para suspender a Nicaragua por la ruptura del orden constitucional. En el caso de que esta resolución fuese eventualmente considerado por la OEA, el número de votos que se necesitan para una declaración es menor. Se trata de 18 votos y no 24, o sea que podrían reunirse teóricamente los votos para aprobar la resolución. Pero una resolución, Marco, no tiene la fuerza que tendría el artículo 21. No estipula y además no resultaría en la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano. He escuchado rumores de que hay un deseo en Washington de tratar de tomar alguna acción, tal vez una resolución como esta en la OEA, y darle una fecha límite a Nicaragua para poner su casa electoral en orden. Con la amenaza latente de que si eso no ocurre, Nicaragua podría ser declarado o su gobierno ilegítimo. No es lo mismo que suspender al país de la OEA, pero es algo similar a lo que está pasando, por ejemplo, con el gobierno de Maduro en Venezuela, en donde la OEA reconoce, por ejemplo, a Guaidó como el representante legítimo de Venezuela y un representante de Guaidó tiene una silla en la OEA. O sea que siempre hay la posibilidad, primero, de que este documento sea un borrador realmente que está en la tubería de la OEA. Segundo, de que hay una reunión en la OEA, aunque no creo yo que podrá ser de la Asamblea General, que son todos los cancilleres, y tampoco creo que va a ser antes. Ya está bien lo que te voy a decir. No creo que se pueda dar antes de la toma de posesión del próximo presidente de los Estados Unidos después del 20 de enero, porque una iniciativa como esta tendría que ser liderada por los Estados Unidos. Y en este momento la atención del gobierno norteamericano está puesto 100% en las elecciones y en la sustitución o el reemplazo de la ex y ahora afinada juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ahora, doctor, en un dado caso de que se utilizar el documento que circula para realizar reformas electorales, la pregunta es, ¿habría tiempo realmente para una estructural reforma al sistema electoral de nuestro país? Bueno, yo creo que hay tiempo, pero no con la fecha que ellos están mencionando. Ellos dicen que tiene que ser a más tardar, creo que es de noviembre de este año. Y obviamente eso no se va a dar, pues. Yo creo que por su lado el gobierno de Nicaragua está esperando también, como yo creo que esperará la OEA antes de darle cabida a una resolución como esta, que se defina la situación política en los Estados Unidos. Es por eso que le dije a la persona que me lo mandó anoche, que esto me parece a mí el equivalente de fake news. El documento en sí está muy profesionalmente redactado. Y lo que yo creo que nosotros tenemos en nuestras manos es algo que ha sido filtrado. Pero yo no veo ninguna posibilidad o no mucha posibilidad de que un documento como este sea considerado por OEA antes del 20 de enero del año entrante. Ahí teníamos declaraciones del ex canciller de la República, Francisco Aguirre Zacasa. Pero siempre sobre el tema vinculado a reformas electorales para un futuro realizar comicios en el año 2021. Según algunos expertos en seguridad, una de las condiciones bases, además de las reformas electorales, es desarmar a los paramilitares que actúan al margen de la ley desde el año 2018 y que de alguna manera son apañados por las autoridades de seguridad de nuestro país. Veamos declaraciones del experto en seguridad, Roberto Cajina, quien además nos analiza el comportamiento de la delincuencia en los últimos días, que ha dejado como saldo varios robos y muertos. Evidentemente que una de las condiciones básicas de este, aparte de las electorales, etcétera, una de las condiciones básicas de este proceso electoral que recién va a comenzar el año electoral a partir del noviembre de este año, es decir, ya estamos prácticamente un poco más de un mes de iniciar, digamos, la etapa de la campaña electoral. La primera condición, la condición fundamental es garantizar la seguridad, desarmar a todas esas personas, a esos parapolicías que el régimen armó, entrenó, organizó y lanzó a las calles. Sin esa seguridad, sin la seguridad para la libre movilización, sin la seguridad para la libre expresión, evidentemente que no hay condiciones, esa es la primera condición, no habría condiciones para participar o estar en ese proceso electoral. De hecho, la realidad es bien, si nosotros tenemos esa gran cantidad de delincuentes que en alguna medida deben sentirse agradecidos, entre comillas, por haber sido liberados por el régimen, el régimen los puede usar para cobrarles el favor de haberlos excarcelados, excarcelados, para que actúen como fuerzas de choque, fuerzas represivas contra la población que se manifiesta y o que está en desacuerdo con el régimen y que aspiran a una nueva situación, a un nuevo gobierno. Todo país tiene un núcleo, digamos, básico de, original de delincuentes. Una población original de delincuentes. Ese núcleo se divide en dos, los que están fuera de la cárcel y los que están en la cárcel. Entonces, al excarcelar a más de 23 mil delincuentes, se aumenta el número de delincuentes en la calle. Pero también debes recordar que varios miles de personas fueron convertidas en parapolicía para participar en la sangrienta represión de las movilizaciones pacíficas y cívicas a partir de abril del 19, particularmente en lo que se llamó la reparación limpieza, que era el desmantelamiento de tranques en carretera y de barricadas en ciudades. Entonces, la población delincuencial de Nicaragua ha crecido. Los que estaban en la calle, los que estaban, no estaban prisioneros, se suman los que estaban prisioneros y que fueron excarcelados por el régimen, los 20 mil, 23 mil que te mencioné. A eso hay que agregarle los parapolicías que quedaron en el desempleo una vez que la represión contra los autoconvocados disminuyó relativamente o amainó relativamente. Entonces, la lógica es bien simple. A mayor delincuente en las calles, mayor cantidad de delitos. Eso es uno de los elementos que explica el incremento de la inseguridad, el incremento de los delitos y el incremento de los crímenes. Es una especie de juego de gato y ratón. Los capturan, los dejan libres, los capturan, los dejan libres. El hecho que entre esos 23 mil 300 aproximadamente de excarcelados, los delincuentes comunes, excarcelados, haya quienes han cometido delitos graves, delitos atroces, femicidios, entre otros, evidentemente que incrementan, como te decía, no solamente el nivel de inseguridad, sino la cantidad de delitos. La policía tiene que justificar o tratar de justificar de alguna manera que está haciendo su papel. Pero el papel fundamental del régimen a partir de abril del 2018 es garantizar la seguridad del régimen, no la seguridad de los habitantes y de sus bienes. Entonces, no tiene sentido en absoluto que la policía esté supuestamente capturando delincuentes y que el régimen los esté carcelando. En ese sentido, es una contradicción. Pero además, yo también dudo de la capacidad de la policía de poder enfrentar esa nueva cantidad de delincuentes que hay y esa gran cantidad de delitos que se están cometiendo. Ahí teníamos declaraciones de Roberto Cajina, experto en seguridad y justamente sobre la perspectiva de cara a un proceso electoral en el año 2021. Bases opositoras en los territorios de Matagalpa aseguran que es primordial la unidad de todas las fuerzas democráticas para lograr vencer al partido FSLN. Veamos. Nosotros estamos claros de que la unidad se construye poco a poco. Hay que construir una unidad en base a principios que nos unan en común. Una gran alianza electoral en el futuro. Ahí debemos de participar todos los que estamos comprometidos con la democracia, con la paz, con el respeto a los derechos humanos, con no al regreso al pasado. Son hechos que los vivimos hoy y que es el sentir de todo. A nosotros nos une que Nicaragua retorne a la institucionalidad, que se respeten, que hayan poderes independientes, libres y soberanos en este país. Él quiere amedrentar a la fuerza democrática de toda la nación como forma para decir sentar las bases. Pero es mentira. Más bien nos está dando una salida más fuerte para enfrentarlo. Yo creo que va a ser el momento que él está en una encrucijada. El tiempo se le está acabando y ya el tiempo ya lo tiene corto y él está buscando todos los medios, tratando de formar una ley de esta para tratar de caer las bases de cada movimiento democrático. Yo creo que eso ya el tiempo se le fue. Ortega está cerca de su salida. No le queda más otra opción que ver una democracia libre que lo esté empujando hacia su perdición y su dictadura está pronto, pronto para caer. Y le pido al pueblo de Nicaragua que todos seamos unidos y derrotemos esta dictadura porque ya no la aguantamos ya. Ya es tiempo que ya deje de estar en el poder porque ya es mucho. Ya tiene más de 15 años de estar ahí y ahí. Ya no es un presidente, es un dictador del país. Declaraciones de algunos líderes opositores territoriales demandando unidad en las fuerzas democráticas de nuestro país. Antes de irnos a la pausa comercial queremos mencionarle de una campaña que está impulsando Canal 12 debido al embargo y las afectaciones que ha dejado esta acción represiva contra este medio de comunicación sin duda deja a esta empresa sin ningún tipo de recursos para continuar operando. Esta campaña que usted puede visitar en redes sociales y leer un poco de lo que está sucediendo con este medio de comunicación tiene el objetivo de recaudar fondos no sólo para el pago de planillas de los trabajadores de este medio de comunicación sino también para los servicios operativos que continúan facturándose pese a este embargo arbitrario e ilegal que nos ha hecho la Dirección General de Impuesto. Le invitamos por supuesto a que se sumen a esta iniciativa y puedan realizar su aporte a través de la plataforma GoFundMe. Así que le invitamos a que visiten nuestras redes sociales y en breve nosotros les estaremos llevando más información para que usted pueda sumarse a esta iniciativa y apoyar a este medio de comunicación uno de los pocos medios independientes que aún informamos lo que sucede verdaderamente en nuestro país. Pausa comercial y volvemos. Estamos de regreso con más informaciones para usted acá en Noticias 12. Miembros de la Cámara Nacional de Turismo informaron sobre la reanudación de una de los de los vuelos de una línea aérea internacional. Esto se da luego de la emergencia sanitaria que básicamente paralizó los diferentes sectores económicos de nuestro país, incluyendo por supuesto el Aeropuerto Internacional de Managua. Veamos más detalles en el siguiente reporte. Dos veces por semana viajará la línea aérea Avianca en su reanudación de operaciones en Nicaragua, informaron representantes de la Cámara de Turismo. El inicio de operaciones de Avianca es una buena señal para el sector, sin embargo supimos que hubieron algunos inconvenientes a la hora del check-in en Miami para abordar ese vuelo. Esperamos que la línea aérea pues logre superarlos y no se vuelvan a dar ese tipo de situaciones y que vaya mejorando paulatinamente también, ¿verdad? La operación. Como hemos venido señalando para el sector turismo, el inicio de operaciones aéreas es clave, pues de momento solamente es Avianca, ¿verdad? La que inició operaciones con dos vuelos a la semana, entiendo que van a ser jueves y sábado, Salvador Managua y también Miami Managua y regreso, ¿verdad? Entonces pues vamos a ir viendo, vamos a ir monitoreando y evaluando cómo se va comportando la operación aérea de Avianca. Otra de las acciones que están realizando desde el sector privado son reuniones con empresarios de zonas turísticas para buscar mecanismos de apoyo en la reactivación de las operaciones. Con Mike lo que pretendíamos era que él se vaya empapando de toda la problemática del sector turismo, como saben, ¿verdad? La industria del turismo ha sido la más golpeada, la más afectada a raíz de los sucesos de abril del 2018, lo cual se vino a poner peor con la pandemia del COVID. Entonces es una industria que está severamente afectada y nosotros hemos querido pues que el presidente del COSEX nuevo se empape de toda esta problemática para que pueda apoyarnos, ¿verdad? En todos los esfuerzos que debemos de realizar para poder pensar en reactivar el turismo y siendo San Juan del Sur uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, uno que tiene una cercanía estratégica también con Costa Rica, que ha sido el principal mercado turístico hacia Nicaragua y también con un aeropuerto internacional muy cerca, pues pensamos que era una oportunidad importante para que Mike se pueda empapar de toda la problemática que existe, todos los proyectos, las iniciativas que teníamos, ¿verdad? En, en, digamos, en cartera, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12. Siempre en temas económicos, algunas organizaciones sindicales que aseguran que la mano de obra calificada está en el exilio debido a las persecuciones gubernamentales contra opositores, pero también al impacto de la pandemia del coronavirus en la economía nacional. Veamos más detalles a continuación. En Nicaragua se ha quedado poca mano de obra calificada en el sector de la construcción, dijo el sindicalista Nilo Salazar, quien afirmó que el desempleo se está agudizando y, por ende, están contratando mano de obra no adecuada para pagar menos. Si nosotros vemos la mano de obra calificada en sí, ya poco lo que se ha quedado en los proyectos que están actualmente. Ya como que, como que ya se hizo un espacio para todos los que se fueron, que se han quedado afuera y no han regresado. Simplemente estoy aquí en Costa Rica, estoy en Panamá. Y los que se han quedado, pues, son los que vemos en los hospitales nada más. En la mano de obra, que no es calificada, el ayudante, que es el grueso de toda la gente, ahí sí se siente súper fuerte. Porque si uno va a las empresas en la mañana, vas a encontrar cantidades buscando trabajo, buscando trabajo. Y entonces eso es bastante doloroso porque te vas a encontrar con gente que te dice, tengo un año de no trabajar, tengo seis meses de no trabajar, tengo cinco meses de no trabajar. Y ese es un problema serio. Salazar denunció que la explotación a los trabajadores de la construcción es otra problemática que viven a diario y el salario ya está vencido. Pero también habría que ver otra situación, de que los proyectos que vienen abriendo en estos momentos, también les interesa tener una mano de obra no tan adecuada, para no pagarles lo que realmente está establecido. A pesar que los salarios que existen ahorita para la oficina son ilegal, porque se vencieron del 2017 al 2018, y hoy estamos en el 2020, tienen dos años de estar ilegales totalmente estos salarios. Sin embargo, hay subcontratistas, que son la mayoría que están metiendo ahorita para hacer obras, que quieren pagar menos de los salarios. Yo tengo información ahorita, por ejemplo, en la zona de Nueva Guinea, de que ya empezó un proyecto ahí, y que le están pagando 300 pesos a un oficial y 200 pesos a un ayudante. O sea, están abusando ante el desempleo que hay, y están abusando prácticamente de la mano de obra calificada, porque los quieren llevar en condiciones que no son saludables, y por otro lado pagarles una miseria como tal. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Siempre en temas económicos, productores de café agremiados a la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, han informado de un plan de bioseguridad que se estaría aplicando en las fincas al momento del corte del grano de oro. Veamos más detalles a continuación. Productores de la zona de Matagalpa están preparados para la ejecución de un plan de bioseguridad que tiene el fin de evitar contagios de COVID-19 en las fincas cafetaleras. La principal herramienta de la campaña es un protocolo de prevención del COVID-19 para la cosecha cafetalera de Nicaragua, ciclo 2020-2021, revisado y avalado por un especialista en el tema sanitario. Contiene las medidas de prevención orientadas por la Organización Mundial de la Salud, como lo es el uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, el no compartir objetos personales, principales síntomas y qué hacer si se presentan estos síntomas. O actualizado al quehacer de una finca cafetalera y enfocado directamente a la recolección de la cosecha. Se refuerzan las medidas de prevención con material gráfico, con los cinco mensajes claves de la campaña. Estas herramientas serán facilitadas en físico y digital a la red de organizaciones gremiales que son atendidas por las organizaciones promotoras y patrocinadores para que sean distribuidos a los productores. El sector cafetalero constituye uno de los principales rubros que activan y generan ingresos a la economía nacional. Es importante también mencionar que el trabajo que se está realizando el día de hoy es que podamos nosotros cumplir con esta importante labor, cumpliendo con todas las medidas posibles de seguridad para que tengamos empleo con seguridad en este sector agropecuario. Y en ese sentido, UPANIC, desde el inicio de la pandemia, ha venido trabajando en protocolos de bioseguridad para el sector agropecuario en general, cuando se anunció la pandemia y los estragos que estaba ocasionando en el mundo. Luego, hace un poco más de un mes, UPANIC y COSEP también adaptaron la guía de prevención de la OIT para que fuera utilizada en el sector agropecuario en Nicaragua. Y finalmente, pues nos estamos sumando a esta iniciativa de que estos 300.000 trabajadores, estos 300.000 colaboradores que van a participar en este ciclo agrícola del café, puedan hacerlo con seguridad para que de esa manera se protejan entre los compañeros de trabajo y sus familias. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar más informaciones, acá hay Noticias 12. Estamos de regreso con más informaciones para usted. Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia, expresa su respaldo a este medio de comunicación ante el embargo arbitrario que ha impuesto la Dirección General de Impuesto o con lo que se pretende censurar la libertad de prensa e información de este medio de comunicación. Bueno, antes de todo, quiero saludar a la familia Valle, a don Mariano, a todos sus hijos, quienes la sociedad da testimonio de su honorabilidad, de su buena reputación y con gran esfuerzo que han hecho este canal, que ha servido a la sociedad nicaragüense, donde se oyen voces y opiniones de diferentes puntos de vista, lo cual lo ha convertido en un medio de comunicación objetivo y muy importante para un país que necesita oír de todos para que tengan sanos juicios. La sociedad nicaragüense está pendiente y espera que este caso sea reconsiderado a fin de que sigamos nosotros teniendo esa oportunidad del Canal 12 que ha contribuido desde esa responsabilidad para el bien de la sociedad nicaragüense. Yo en particular quiero agradecerle a don Mariano esta oportunidad que ha dado a la Iglesia Católica y a las familias. Tenemos un programa los domingos, Familia Imagen de Dios, gracias a un obsequio personal de don Mariano, y donde está también el espíritu de Nandita, su esposa. Son familias que gozan de tanto cariño de la sociedad nicaragüense y estamos rezando para que el canal pueda seguir trabajando por Nicaragua y para los nicaragüenses. Sí, por supuesto, porque un medio de eso es para informar, ¿verdad? A uno le gusta, a otros no le gusta, pero eso es, son los gajas del oficio, ¿no? Y entre más opiniones haya, pues mucho mejor, ¿verdad? Tenemos nosotros más criterios para opinar sobre la realidad del mundo y la realidad nacional. En este sentido, por eso es tan necesario que igual que este medio, también nosotros sea un objetivo que también haya más medios en el país para que en Nicaragua se siga, pues, construyendo ese país que todos deseamos. Pues esperamos que esto no se llegue, ¿verdad? Eso es nuestras oraciones y nuestra exhortación, nuestro llamado a las autoridades del país, que está esto en las manos de ellos, obviamente, ya don Mario, perdón, don Mariano, ya ha dado su versión. Nosotros le damos credibilidad a lo que él ha dicho como dueño de este canal televisivo, ¿no? Y estamos, pues, en esa espera, ¿no? De que esto, pues, se arregle para que podamos expresar en cualquier medio que uno se quiera, pues unos prefieren uno, otros prefieren otro. Eso es normal, ¿verdad? Por eso son medios de comunicación, son comunicadores. No solamente el humanismo y también el pan de cada día de ese personal, el Canal 12. En esta circunstancia que estamos viviendo, que hay preocupación de todos los que vivimos en este país, estoy seguro que el Canal 12 haría un gran trabajo para que esta violencia que se está institucionalizando y a todo lo que es irrefutable, seguir contribuyendo a ese humanismo que usted dice a cultivar el amor a Dios y al amor al prójimo, que tanto bien pueden hacer los medios de comunicación y que tienen un papel determinante en lo que estamos viviendo. De manera que estamos rezando y quiera Dios, pues, que esto se resuelva pronto. Declaraciones de Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia, en respaldo y solidaridad a este medio de comunicación tras la arremetida estatal contra la empresa Nica Visión S.A. En otras informaciones, y hablando también de arremetidas del Estado contra voces disidentes, se ha presentado ante la primera Secretaría de la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que se denomina Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que es firmada por los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional de nuestro país. Básicamente, en lo que se pretende con esta iniciativa de ley es bloquear recursos extranjeros para organizaciones económicas, políticas, sociales que funcionen en nuestro país. Voy a leer parte de lo que establece el artículo 2, tal y como está propuesta esta iniciativa de ley, que dice lo siguiente, las organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas nicaragüenses o de otras nacionalidades dentro de Nicaragua que perciban fondos, bienes o cualquier objeto de valor proveniente directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sean, están obligados a inscribirse en el registro de agentes extranjeros establecidos en la presente ley. Todas las organizaciones, agencias o individuos que trabajen reciban fondos o respondan a organismos que pertenezcan o sean controlados directa o indirectamente por gobiernos o entidades extranjeras deben registrarse como agentes extranjeros. Artículo número 3. Sujetos obligados. Debe registrarse como agente extranjero cualquier persona física o jurídica que dentro de Nicaragua desempeñe o trabaje como agente, representante, empleado o servidor o cualquier persona que trabaje o se desempeñe en cualquier otra actividad bajo ese orden. Requerirá supervisión o control de un organismo extranjero o que trabaje, perdón, bajo la dirección, supervisión o control de un organismo extranjero debe ser directamente registrado como sujeto obligado según lo que establece esta ley. Y en el artículo 4 se define lo siguiente. Agente extranjero, persona natural o jurídica nicaragüense o cualquier otra nacionalidad que dentro de Nicaragua reciba fondos, bienes o cualquier objeto de valor proveniente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o de naturaleza que sean, que trabaje, reciba fondos o responda a organismos que pertenecen o son controlados directa o indirectamente por gobiernos o entidades extranjeras. La autoridad competente de regular a todas estas personas según propone la bancada oficialista en la Asamblea Nacional sería el Ministerio de Gobernación encargado de la regulación, supervisión y sanción en materia de agente extranjero. El registro sería el conjunto de información ordenada y sistematizada que llevaría el Ministerio de Gobernación para el ejercicio de la regulación, supervisión y sanción en materia de agentes extranjeros. Es parte de lo que plantean los diputados oficialistas en esta iniciativa de ley que tiene como objetivo de alguna manera regular los fondos o limitar los fondos que reciben organizaciones sociales, económicas o instituciones políticas en nuestro país. Esto llega de cara a lo que sería eventual proceso electoral en el 2021 y llama la atención que son los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional quienes están promoviendo esta iniciativa de ley en un contexto donde la situación o la organización territorial en nuestro país es bastante compleja, no solo por la presencia de agentes paramilitares y policiales contra opositores, sino también por el contexto de dificultad sanitaria y económica que vive nuestro país. Vamos a buscar reacciones, por supuesto, a lo que implicaría esta iniciativa de ley que están promoviendo desde la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. En otras informaciones, Gabriel Álvarez, miembro del Grupo Pro Reformas Electorales, presentó esta mañana la propuesta consensuada en relación a estas temáticas tan importantes de nuestro país. Veamos el siguiente reporte. En primer lugar, creemos que es fundamental el restablecimiento de la confianza de la gente. Es indispensable que los votantes y los potenciales electos confíen en que el árbitro electoral va a ejecutar y a gestionar un proceso rigurosamente limpio e imparcial en todo momento, desde que inicia hasta que se proclamen las autoridades electas, que va a brindar los resultados reflejando estrictamente la voluntad objetiva e imparcialmente, sin importar, por supuesto, qué partido ganó, qué partido obtuvo el segundo lugar, etc. Debe, pues, ser absolutamente riguroso en la presentación de la voluntad popular expresada en las urnas. Para ello, es urgente el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral para que sean idóneos, probos, y también es importante cambiar el mecanismo de nombramiento de los órganos electorales, el resto de órganos electorales, pues, de la CED, CER, CEM y JRB, que administran el proceso electoral en todos, pues, sus niveles. Eso es fundamental. También estamos trabajando y pugnando por el restablecimiento de la transparencia y las garantías electorales. Pasa, entre otras cosas, por la presencia irrestricta de observadores nacionales e internacionales independientes con todas las facilidades y el acceso a toda la área, a todo el territorio que puede tener y que debe tener para que pueda realizar eficiente y efectivamente su trabajo sobre el evento electoral y que puedan acreditar y afirmar que se realizó en acatamiento estricto de la legalidad y de la constitucionalidad, así como el respeto de los derechos políticos y de todo tipo en realidad, tanto de los contendientes como la ciudadanía, como del votante. Es de vital importancia también asegurar que se actualice un padrón electoral único que incluya a todos los nicaragüenses aptos para votar y que se meta en la cédula a todos los ciudadanos, sin restricción de ningún tipo como las hemos visto en los últimos procesos electorales. Es primordial para el desarrollo pacífico de las elecciones la acreditación plena de los fiscales de los partidos políticos sin condiciones ni restricciones ni marruyerías, disculpenme la palabra. Los aspectos tecnológicos electorales deben renovarse y permitir la divulgación en tiempo real y efectivo de los resultados parciales y de los resultados definitivos del proceso electoral en todos sus niveles. También es muy importante la definición de procedimientos y reglas claras para los procesos de reclamos e impugnaciones durante todas las fases electorales, garantizando pues el debido proceso y su resolución en tiempo y forma. También es importante otro de los ejes que es la competencia electoral integral, plural y equitativa. Las alianzas podrán integrarse no solo como es actualmente entre partidos políticos, sino que debe haber una flexibilización también para que puedan tener expresión las fuerzas emergentes de abril que tienen un gran valor político y por lo tanto pues también se propone que se realicen entre partidos políticos y entre partidos y movimientos sociales y políticos. Además de ello creemos que es fundamental un derecho que ha sido ser senado sin ninguna justificación durante años de los votos en el exterior y de por supuesto la participación política plena y sin ningún tipo de restricción de los exiliados y de los escarcelados a raíz de los sucesos de abril del 2018. Es momento de una nueva pausa comercial. Al regresar le tendremos el reporte oficial del MinSA sobre el impacto de COVID-19 en la última semana. Estamos de regreso con más informaciones. A continuación vamos a dar lectura a la nota de prensa oficial del Ministerio de Salud en relación a los casos de COVID-19 que se han registrado en nuestra nación en la última semana. Según esta nota de prensa del MinSA señala que desde el 15 de septiembre al 22 de septiembre se han atendido y dado seguimiento responsable a 112 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma manera 115 personas de las que estaban en seguimiento responsable han cumplido el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy se han atendido y dado seguimiento a 4,065 personas. El MinSA dice que continúa trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Señalan que de las personas que han estado en seguimiento responsable han habido personas con padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia y otras enfermedades. En esta semana hubo dos fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido al tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha el MinSA asegura que se han recuperado 3,804 nicaragüenses en el país. Es el reporte oficial del Ministerio de Salud en relación a los casos de COVID-19 y el impacto en la última semana, donde dicen que solo dos personas fallecieron por esta causa, pero hay otras supuestas causas de muerte en nuestra nación. Es momento de presentarles los principales indicadores económicos y sus variaciones a nivel internacional. Gracias por ver el video Gracias por ver el video A continuación, nuestro segmento de noticias internacionales. Por primera vez en su historia, la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas tiene que sesionar de manera virtual debido a la pandemia. En la inauguración, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a estrechar la cooperación entre los 193 países miembros para precisamente derrotar al coronavirus. La pandemia de COVID-19 ha desnudado las fragilidades del mundo. Solo podemos encararlas juntos. Hoy tenemos demasiados desafíos multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales. Este martes comenzaron las intervenciones pregrabadas de los 180 líderes mundiales, jefes de Estado o de gobierno, entre las que destacan la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impidió a la comunidad internacional que responsabilice a China por la pandemia de coronavirus, denunciando la falta de medidas e información por parte del gigante asiático, que permitieron la expansión de la enfermedad por el mundo. El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está prácticamente controlada por China, declararon que no había evidencia de transmisión de persona a persona, lo que era falso. Luego dijeron que las personas que no tenían síntomas no transmitían la enfermedad. Falso también. Las Naciones Unidas responsabilirá a China por sus actos. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, rechazó todo intento de politización o estigmatización en torno a la pandemia del coronavirus, minutos después de la intervención del presidente Trump. Donald Trump, en una alocución de solo seis minutos, también se refirió a América Latina. Estamos junto al pueblo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, en su lucha justa por la libertad. Durante los ocho días siguientes del evento, solo un diplomático por misión podrá asistir a los discursos de los líderes en la sala de la Asamblea General. El número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos superó este martes la barrera de los 200.000 víctimas, con lo que se cumple así una predicción de varios expertos hecha en marzo. El conteo de la Universidad Johns Hopkins, que también indica que 6.860.484 personas se han contagiado de coronavirus hasta la fecha, con lo que Estados Unidos se mantiene largamente como el país con más víctimas fatales y más infecciones a nivel mundial. En números acumulados, Nueva York, Nueva Jersey, Texas y California siguen siendo algunas de las regiones más afectadas del planeta. Estados Unidos ha pasado por dos oleadas. La primera afectó sobre todo a la costa este, con Nueva York como epicentro. La segunda se centró en estados en el sur del país, con unos 60.000 contagiados diarios en julio y más de 1.000 fallecidos. Noticias 12, Alicia Machado. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por preferir informarse con Noticias 12. Recuerde que continuamos resistiendo al embargo arbitrario de la DGI en contra de este medio de comunicación. Se espera que esta semana haya una resolución en relación al recurso de oposición que se introdujo ante los juzgados de Managua. En tanto, nosotros reiteramos nuestro compromiso por informarle lo que sucede en nuestro país a través de las ediciones de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde para todos.